¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mis señores, Jesucristo sea con todos ustedes Pues aquí de nuevo tu hermano Pedro Reyes Pastor Bueno, en esta ocasión quiero aclarar algo sobre un video El cual subí ayer y era sobre una conversación, un diálogo que tuvimos que fue casual Entre Santiago Larcón del canal Rincón Apologético y yo El cual, bueno, entré para discutir si María tenía pecado o no Y terminamos hablando de cómo la iglesia resuelve sus problemas Y entre eso, para darle un preámbulo, para aquel que no lo vio Se estaba discutiendo, bueno, cómo, me pregunta, cómo ustedes y personalmente yo Que soy no denominacional, cómo resuelven sus diferencias Por ejemplo, con una iglesia, por decirlo de alguna manera Que es una congregación, no es una iglesia aparte Porque somos hermanos, ¿no? Y el cuerpo de Cristo somos todos No es una denominación en particular Pero bueno, él pregunta cómo resuelven sus problemas O sus diferencias, ¿no? Y entonces, bueno, yo le dije que era como la iglesia primitiva Cabe aclarar que cuando él me pregunta Porque aquí me equivoco yo Porque realmente no era un debate Yo no fui preparado en el sentido Yo me había acabado de sentar aquí En la computadora Y bueno, todo esto fue memoria Y mi memoria no es muy buena Pero acabo aclarar de que cuando mencionamos El concilio de Jerusalén Yo me equivoco Y le digo que Pablo Había confrontado a Pedro Cara a cara Y bueno, tengo que reconocer de que no fue así Pero ahora acordándome Voy acordándome de la cita Por eso es que quiero leerla Para cara Es donde ahí me doy cuenta Y le digo, mira, Santiago En realidad nosotros lo resolvemos Como la iglesia primitiva lo resuelve Y es tomando nuestras decisiones ¿Verdad? Oramos Hablamos Y si no, bueno El Espíritu Santo convence Pero acotando Haciendo acolación ¿Verdad? Aquella libertad Que nos da Dios de poder elegir Y es aquí ¿Verdad? Tengo la cita En el cual está en Gálatas 2 El cual dice así Se lo voy a leer textualmente Para poder responder Esto que él me preguntaba Pero ahora es de la Biblia ¿Verdad? Galatas 2 De 11 al 13 Dice Pero cuando Pedro vino a Antioquía Les resistí cara a cara Y eso era lo que yo me estaba acordando Pero lo mezclé ¿Verdad? Con Hechos 15 En el cual se estaban discutiendo Si se debería circuncidar a los judíos o no Pero este texto es bien parecido Es de un paralelismo muy grande En el cual, bueno, dice Porque era de condenar El versículo 12 dice Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo Comía con los gentiles Eso era de lo que a Pablo le llama la hipocresía de Pedro Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque Pedro quería quedar bien con los judíos Y quería quedar bien con los gentiles Y de paso Ya poder demostrar Que no había tal jerarquía Y tal autoridad De parte de Pedro Solo Que Pablo también Como todos los apóstoles Tenían la misma autoridad Entonces dice Pues antes que viniesen Algunos de parte de Jacobo Comían con los gentiles Pero después que vinieron Se retraían Y se apartaba Porque tenía miedo De lo de la circuncisión O sea, de los judíos Ese era Pedro En el versículo 13 dice Y en su simulación O sea, en su falsedad La de Pedro Participaban también otros judíos De tal manera Que a un Bernabé Eso es para que se den cuenta Que sí Habían diferencias De lo que se creía De que la iglesia Empezó a creer Lo que creyó Paulatinamente Según la revelación Que le da el Espíritu Santo Tiempo después Es verdad Y por eso conciliaban Por eso hablaban Hasta Bernabé ¿Verdad? Se metió en esta hipocresía Y dice que también fue Arrastrado Por la hipocresía De ellos O sea Por la hipocresía Del que tenía Pedro Entonces Este pasaje Demuestra claramente De que no había Tal jerarquía Por parte de Pedro Y que sí Ellos tomaban Sus propias Decisiones ¿Verdad? Y entonces De ahí discutían Y ahí es donde viene Lo que me decía Lo que me decías tú A Santiago De que bueno Después que tenían Las doctrinas Entonces se las llevaban A las iglesias Y entonces eso sí Se imponía ¿Verdad? Pero en la iglesia primitiva Que es lo que creo yo Que es como así Se hacía ¿Verdad? Yo no voy a ir en contra ¿Verdad? De lo que ya está establecido Por los apóstoles Pero así es como se hacía Se conciliaba ¿Verdad? Según la libertad Ahora Este es el motivo Por lo que Pablo Confronta a Pedro Y es lo que yo le dije A Santiago Que le dije O que te dije Santiago De que ¿Por qué lo hacía? Porque quería conservar La libertad Que tenía como cristiano Y tú me dijiste No, pero los apóstoles No le daban tal libertad A la gente Y por eso imponían Lo que creían En el mismo Gálatas Si te fijas En el versículo A partir del 1 O sea En el capítulo 2 El mismo capítulo Que estamos leyendo En el versículo 1 Dice Que ahí es cuando empieza En verdad En síntesis La sinosis del capítulo Antes que Bueno Te cuenta Cuando fue que Cuando Pablo ¿Verdad? Se encontró a Pedro Y dice Después pasado 14 años Escuche esto 14 años Después Todavía no estaban De acuerdo en todo Dice Después pasado 14 años Subí Otra vez a Jerusalén Con Bernabé Llevando también Conmigo A Tito Pero subí Según que La revelación Y para no correr O haber corrido En vano Expuse en privado A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predicó Entre los gentiles Más ni a un Tito Que estaba conmigo Con todo Y ser griego Fue obligado A que a circuncidarse Porque ese era el bendito Problema que tenía Y que se estaba discutiendo En la iglesia primitiva Como se salvaban Los judíos ¿Verdad? Y por eso El Espíritu Santo Odena a Pedro Que se llama El apóstol de los judíos Y a Pablo El apóstol de los gentiles Ahora Dice el versículo 4 Y esto A pesar Oye Y esto A pesar de los falsos hermanos Introducidos A escondidas O sea Que la iglesia tenía Varios frentes Que entraban Para espiar Nuestra libertad Y ahí es donde está Por eso le decía Santiago Que tenemos libertad Y eso es lo que seguimos nosotros No cuestionamos La libertad Que nos dio Cristo Como dice La palabra Que tenían Los apóstoles Y los discípulos La libertad Que tenemos En Cristo Jesús ¿Para qué? Para no reducirnos A esclavitud Así que Creo que Con este simple capítulo ¿No? Que ya te puedo Dejar demostrado ¿Verdad? De que realmente La iglesia Era libre ¿Verdad? De que Tengo el derecho De manifestarme O de pensar o creer Como la iglesia primitiva Pensó Y no como la iglesia tradicional 300 años después ¿Verdad? Impuso su creencia Así que por eso Es que me refiero A la palabra de Dios A lo que dice Y a lo que el Espíritu Santo Enseñó Así que Espero Les haya gustado Espero que haya podido Responder bien Santiago Si ves este video Entonces pues Analízalo Si lo quieres Responder bien Pero si no Aquí queda Mi aclaración De lo que Hablamos allá Así que Gracias y paz Bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video